Micheladas apuesta por el rock'n'roll Tengo muchas ganas de ir a un bar culero con temática de rock nacional y cubetazo de 150 baros Con comida insalubre y una banda en vivo que se la pase tocando covers Y que cuando le digan otra a otra, toquen la planta y yo diga Ah no mames, como odio esa canción Pero que acabando eso empiecen a tocar la chispa adecuada o la dosis perfecta Entonces toda la banda se prenda y yo te diga No mames, me mama esa rola, hay que pedir otra cheve Y entonces nos lleven un litro de cerveza de barril toda quemada Un escarchado de chamoy y entonces te diga, se me antojó un cigarro Y se lo pide al mesero y me diga, solo tengo palma al de pepino y son 10 baros Y yo le diga, va no hay pedo, dame dos y nos salgamos a fumar Y luego te diga, chale, no quiero ir a trabajar mañana Y luego te diga, chale, no quiero ir a trabajar mañana